¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Yo, gracias a Pacífico, he venido tranquilo, sin preocuparme. ¿Por qué? Porque si me sucede un accidente, se retrasa mi vuelo, se me pierde la maleta o lo que fuera, estoy asegurado. Es decir, el seguro me ayuda económicamente con cualquier inconveniente. Probablemente yo después del partido, lo más seguro es que me queda fónico, tampoco voy a tener ningún problema porque estoy asegurado. Voy acá a la clínica de Nueva Zelanda, me atienden y Pacífico va a cubrir todos los gastos económicos. Yo seguiré alentando aquí con la hinchada que está afuera del hotel, mañana también en el estadio. Así que, aliento asegurado. Aquí en Nueva Zelanda, en Lima y donde juegue la selección, el aliento está asegurado por todos los hinchas y por Pacífico Seguro. Perú, 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 Perú. Perú, Perú, Perú. Ya está, la selección acaba de llegar acá al aeropuerto, está por salir, está por la puerta de entrada. Para que pasen las personas. Hay un montón de gente. Tire. Vamos, vamos. Arauja acá, arauja. Corso, Corso. Corso, 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 Corso Increíble, increíble todo acá. ¡Déjenlo, tranquilo! ¡Déjenlo, tranquilo! ¡Déjenlo mirar! 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 ¡Atrápenlo valense! ¡No, por los 29 años! ¡Son el adiós puerto! ¡Ganá, muchachos! ¡Selección! ¡Esta noche vamos a ganar! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Es increíble, hermano! ¡Fuerte, fuerte! 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 ¡Arriba, bro, carajo!